Investigación del CNI concluye que campaña Petro vio los topes por más de 5.300 millones de pesos. Aseguran que con engaño y omisiones rebasaron límites por más de 3.700 millones en la primera vuelta, de 1.600 millones en la segunda y recurrieron a fuentes de financiación prohibidas. La campaña del presidente Gustavo Petro habría incurrido en violación de los topes legales de gastos y financiación en las dos vueltas de la elección presidencial. Además, contaría con aportes de fuentes prohibidas en las dos campanas. La investigación ejecutada por un equipo multidisciplinario y dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y el cuestionado Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático llegó a la conclusión de que la campaña presidencial del jefe de Estado sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que, además, recibió aportes de personas jurídicas, contrariando la ley que lo prohíbe expresamente. Las alegadas irregularidades sobrepasan los 3.700 millones para la primera vuelta y los 1.600 millones en la segunda vuelta. Según la investigación, en la primera vuelta hubo siete violaciones. Primero, la campaña del presidente Gustavo Petro omitió reportar un aporte por 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECOE. La campaña argumenta que no recibió ese aporte sino que no hizo un movimiento político colombiano. Sin embargo, los investigadores encontraron un acta del Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores que señala que el aporte fue aprobado por PECOE como apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro. Además, existe una certificación del fiscal de PECOE en la que consta que el cheque por 500 millones fue girado a Dagoberto Quiroga, de Colombia Humana, como aporte económico para colaborar con la campaña Petro presidente 2022-2026. Esta plata llegó a la empresa Ingenia Almedia, la misma que le pagaba al asesor catalán Javier Vendrell y cuyo nombre él no quiso entregar en su entrevista con la doble. Segundo, la segunda legada regular consiste en haber omitido en el envuelve final de gastos un aporte por 500 millones de pesos del Partido Pueblo Democrático Alternativo. Sobre este aporte hay una curiosidad. Inicialmente apareció en la contabilidad como préstamo a la campaña y se espumó de los libros en un registro posterior. Con esos 500 millones ya se violarían muestroses de primera huelga. Tercero, en la tercera presunta irregularidad puede aparecer la firma Ingenia Almedia. Se trata de la omisión de pagos por 931 millones de pesos a testigos electorales. Para efectuar dichos pagos, Ingenia contrató con otra compañía llamada Matriz, Hiros y Servicios. Una fuente de la campaña sostiene que esos no son gastos de campaña sino posteriores y se basan en el concepto jurídico del abogado de la campaña, Jonathan Romírez, que por cierto fue nombrado en el gobierno Petro como Secretario General del Departamento de Prosperidad Social de EPS y renunció en medio de cuestionamientos por corrupción. Lo inexplicable es que en la campaña de 2018 el presidente Petro este costo de testigos y fue integrado a los gastos de campaña y además recibieron reposición de gastos por parte del estado. Me dice en la cuenta actual de la compañía que la gerente era otra, la doctora Blanque y Medina Durán. Eso es cierto pero el candidato era el mismo y sin que hubiera cambiado la norma, declaró en una campaña que lo mintió en la siguiente. La cuarta irregularidad es la factura refundida de Caracol Televisión. Una cuenta por algo más de 356 millones de pesos por publicidad en la primera vuelta, que sólo fue reportada en la segunda. Como se tuvo ocasión de explicar ampliamente, los topes son distintos para primera y segunda. La campaña debe declararnos separadamente y con eso sólo gastos se habrían violado los límites legales de gastos. La quinta presunta ilegalidad saca otra vez el nombre de Ingenial Media. No fueron reportados 202 millones de pesos que recibió esa empresa para la operación de testigos de Vendrell. La plata venía en la campaña al Senado del Pacto Histórico que tuvo como representante legal al actual ministro de salud Guillermo Alfonso Palomino. Una transferencia de plata entre campañas que aparentemente no fue reportada conforme a las nuevas. La sexta alegada, ilegalidad. La campaña omitió reportar más de 1.200 millones de pesos por vuelos privados de aviones y un helicóptero pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. Las facturas a Ricardo Roa, gerente en la campaña y hoy presidente Ecopetrol, fueron anuladas y reemplazadas por otras que disimulaban que las aeronaves realmente servían para el transporte del candidato y otros miembros de la campaña. La séptima ilegalidad consiste en los informes contables de los aportes del sindicato Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera UF, por 121 millones de pesos. Esa plata fue entregada el día en el 27 de mayo, dos días antes de la primera vuelta en transporte, combustible y alimentación. Es decir, fueron gastos en efectivo para el día de elecciones. Ni FECODE ni LAUS, que son personas jurídicas, podían hacer aportes a la campaña presidencial. La norma establece que sólo pueden hacerlo personas naturales. Las presuntas irregularidades en la segunda vuelta superan 2.600 millones de pesos y son 5. Primera, el alquiler del Movistar Arena para la celebración de una victoria del presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Ese valor reportado por 150 millones de pesos, pero costó 250 millones. La empresa TVL Live SS expidió dos facturas. La primera nombre de Ricardo Roa por 150 millones. La segunda por 100 millones a una empresa llamada Serviret SS. Las dos tienen como objeto la realización del evento del Pacto Histórico en el Coliseo, pero sólo una fue contabilizada. Los otros 100 millones fueron omitidos. La segunda anegada irregularidad en la segunda vuelta tiene que ver otra vez con Ingeniería Almedia, la empresa que le pagaba al consultor catalán Javier Vendré. Hay una omisión de pagos por 177 millones por testigos electorales. La tercera presunta inegalidad tiene que ver con una omisión en la contabilidad de pagos por más de 960 millones de pesos en vuelos privados otra vez a la empresa SAE, de Ibaguini. La misma que un tiempo después se usaba Armando Benedetti para ir y venir de Venezuela, incluso para traer de Caracas a Bogotá a la niña Mariela y Mesa, como lo revelamos. La cuarta inegalidad consiste en la no inclusión en la contabilidad de un aporte en la Colombia humana por más de 530 millones de pesos que se usaron para transportar y alimentar testigos electorales el día de la votación de segunda vuelta. La quinta anegada irregularidad consiste en omitir otros aportes del abuso por más de 379 millones de pesos y que aparentemente fueron usados en el pago en los testigos electorales de Vendré. El Consejo Nacional Electoral tiene claro que el presidente Gustavo Petro sólo puede ser investigador penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación y la Acusación de la Cámara representados. Sin embargo, reclama la potestad de investigarlo en el campo administrativo, como en su momento lo hizo en la misma institución con los entonces presidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos, con la niña y política y Edebrecht, respectivamente. Esta investigación administrativa sólo implicarían multas o devolución de dineros públicos. El proyecto de resolución que estudia el Consejo Nacional Electoral y que decidirá la semana entrante le abre cargos administrativos por estas presuntas irregularidades al presidente Gustavo Petro, al gerente de la campaña y actual presidente de Copetrol Ricardo Roa, a los auditores Mariano Cisoto y Juan Carlos Lemus. El abogado Héctor Carvajal es el apoderado del presidente Petro y está en la lista de inscritos para convertirse en candidato a procurador general. No se queda detrás Ricardo Roa, su abogado es Gustavo Quintero Navas, también en la lista de finalistas para tratar la terna de procurador, pero por el consejo está. Si esto llega a la comisión de acusaciones en asuntos se le puede complicar al presidente Gustavo Petro. En esa comisión están el narca David, que era el asistente del expresidente Albino Uribe, Oscar Villamizar Otrapiche Uribe en el departamento de Santander, Katherine Miranda, ferviente contradictorio de Petro Medianza Verde y Jorge Rodrigo Tobar Vélez, el hijo del jefe paramilitar Jorge 40, a quienes algunos llaman cariñosamente Jorge 41.